Tome el valor por eso y te digo que te mereces el reconocimiento A la persona que ha estado conmigo sin alejarse de mi uno en momento Quiero decirte que estoy bien contigo y que esto mucho tiempo dure Aún recuerdo como empezó todo, es imposible que de esto dudes Lo mejor y que me ha pasado, eres tú y no cabe dudar Los días en el calendario, junto a ti mucho más me gustan Lo mejor y que me ha pasado, hasta hoy puedo decirte Que junto a ti yo he caminado, en días alegres y en días tristes Lo mejor que tú me has dado, es la alegría de hacerme feliz Mi corazón yo te he entregado, para vivir mi vida junto a ti Cada que llega nuestro aniversario, y un regalo nos queremos dar Sin darnos cuenta que lo necesario, solo es que no nos dejemos de amar Lo que yo quiero es decirte ahora, que junto a ti me siento muy alegre Que ha valido toda esa espera, que pasé antes de conocerte Lo mejor y que me ha pasado, eres tú y no cabe duda Los días en el calendario, junto a ti mucho más me gustan Lo mejor y que me ha pasado, hasta hoy puedo decirte Que junto a ti yo he caminado, en días alegres y en días tristes Lo mejor que tú me has dado, es la alegría de hacerme feliz Mi corazón yo te he entregado, para vivir mi vida junto a ti Junto a ti Junto a ti